Ay, pues yo creo que... Yo creo que también. Que bueno. Está bastante bien. Scepta. ¿Te acuerdas? No he entendido, pero qué bueno. Scepta. Es que tengo más pelos. En todos los peines que tengo en mi casa, son rubios. Tuyos, tío. Todos. Eso es mentira. Es verdad, hombre. No será de mi... Sí, es de mi pelo. Ciento cinco falen al... Y esta puta sabre la que hay al garete. Vamos. NPC. Vaya. NPC. Nah, es broma. Es bueno poner el mismo mensaje, ¿sabes? ¿No está rayada? ¿Por qué no está rayada? Sí, me tengo que cortar el pelo. Pero es que me lo corto... En... A finales de septiembre. Sí. Gracias. Vaya, le gusta el lombatón. Yo que soy una prisa. Pa, 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 pa. Qué asco da... Es que encima no quitas los pelos en ningún... Pero es que... Debo, voy a tu casa. Tengo tu peine. Que digo... ¿Tú no viste cuando se salía por el mango? Eh... Hombre, te lo dije yo. ¿Qué? Te lo dije yo, de hecho. Que encima tu pasa y me dijo... No, déjame tu peine porque me da asco coger el de Paula. O sea, es más treba. Gracias por seguirme, Joan. ¿Cómo se queja? Es que... Ah, no, es guarda. Es muy guarda. Es muy guarda. Sí, no, me ameas más. No, de hecho no. A ti también. Y a ver, el peine... No, ya la he limpiado. No, pero puedo sacar la bola del pelo. Eso es poco. Y eso es de un día. No, no, eso es de un día. Pues no, porque yo eso no lo utilizo. Hombre, no. Y es de mi rubio, ¿no? Rimmel yo utilizo el Asparadayos Waterproof de L'Oreal, pero hoy llevo este. Porque este es mi casa. Es mejor del mundo. No, eso es una mierda. El mío, vamos, estamos lujos. Eso... Ya. No, hombre, eso lo hice el del otro día. Si queréis que filosofemos... No lo hacemos, pero vamos, que no. No sé, os gusta. ¿Cómo aguanta esta señora aquí, no? Esperad, chicos, que esto es mejor. Esto tiene un poco más de peso. Peso neto. Que ya está, o sea, tú invitas en mi casa. Es que yo lo iba a ser vestido. Pero me lo pongo así, como si estuviese una araña, así. No sé, como creáis. Me hacéis llorar. Por favor, hacedla llorar. No, que yo lloro. No, es verdad, en verdad no lloro nunca. Soy una chica seca. N, P, C, I, A, I, A. Tonto. Sí, vamos a ir el viernes, que la pela de lo que digas. Vamos a ir el viernes. ¿A dónde? A Pozuelo. ¿Qué zapatos llevas ahora? ¿Una rosita? No, espérate. 70 euros no. ¡Bizum! No apareces nada... Ya, sí, no, sí, nada, seca. Joder, si es una seca. Sí, ¿no? ¿Gal día? Sabes que no. En Pozuelo estoy yo. Pues vamos a ir. Bueno, yo terminé un salónazo porque me llegó el pedido cuando estaba en Cádiz y se vio a la bolsa de signo ahí en... Ahí. Luego me llamas guarra. Perdón, pero eso es lo que me llamas guarra. No es el guarro. Yo he dejado mis perros en el primer de una persona ajena. Pero nada, entonces ya, es que está todo... No, es que soy... Ya, es que somos nuevas. Somos nuevas vibes. No. Bueno, venga. No se ha visto. No se ve. Pero tienes que ser eso. Es que le da para hacer así. Es una vergüenza que... No da vergüenza. ¿Te da vergüenza o no? Hacerlo de así. Es súper guay. Vais a la estación de Pozuelo. Pues no, no me iremos. Vamos a ir a la fiesta, no a la estación, pero... Pero chien. No, mi amiga no se puede poner, es que le sale la teta. Joder. Siempre Tim, Temu, no sé. Me sale la teta, imagínate, se va a ser la teta. ¿Qué edad? Yo te lo digo. ¿Quién tiene tres dedos? Yo. Ah, lo de así. El viernes, creo. I don't know. Y... Pues no sé cómo iremos, la verdad. En el viernes tenía otro. Es verdad. Tenemos... Bueno, tiene otros planes, ¿sabéis? No. Siga tu amiga. Ya se ha ido. Pero tenéis amigos ahí. Qué verdad, no tenemos amigos. Tenemos otras cosas que os van a ir. No, es extraño. Es extraño. No. Probamos las amigas. Sí, 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 yo le dejo yo lo que quiera. No, las fiestas son en julio. Pero si están las fiestas ahora. Si eres tú de Pozuelo, decías, ¿no? Y no lo sabes. ¿A qué fiestas? Nada, pues por Barcelona, pues sabemos ir a... A Soco. Sí. Nos somos de Madrid. A Cádiz, yo no. Hombre, claro que sí. Voy todos los años. Parece coña, pero es que no. No, aquí no, parece coña. No, a Filas. ¿En Granada? Sí. Ayer fue mal. Ah, es verdad. Hemos vuelto, hemos ido y hemos vuelto. No había... Un viaje express. El de la hermana estaba en Salón. Pues no lo sé. Es que, bueno... ¿Qué puerto? En Santa María. Es una vacilona. No, yo no. Ah. Ah, es verdad, tenemos que hacer de... ¿Qué es eso? Blom. ¿Qué con es eso? Tía, ¿no te ha salido? No. Hasta otra persona me ha dicho que lo hagamos y no has sido tú. No sabes, ¿no? ¿Quién? Agrega a Levera. Qué pelazo de Dios. Gracias. Oye, no decís nada del mío. Yo también quiero. ¿Qué no dices? Que no, que es coña, no. Es coña. Hoy no he echado nada. No sé qué ten, dices. Yo tampoco. Os espero en Pozuelo. ¿No sabéis qué tenés? Aladón. Surro. Dígale. Yo tampoco. Bueno, eres mejor vida. Ya me cagué, digamos. Es que me hacéis igual. Me mata. No. Crisis autismo. Literal. ¿Tienes que hacer pisos? No. Sí, te me he dado la cara. Ah, si tiene novio, nada. ¿Quién tiene novio? Si estamos más solas, la pobre mom. Sí, bueno. Bueno, gracias por ti, porque... ¿Y tú? ¿Yo qué? Flor, flor, flor. Gracias, Pepe. ¿Me vienes al puerto conmigo? Claro. ¿Qué puerto? A de Santa María. Ah, a de Santa María. Pablo y su momento es que hizo fe. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Bueno, los dos no se hacen las fiestas este año, porque yo llevo sin... Eh, no, pues esto... Esto me lo está diciendo todo el mundo, que está súper bien. Yo a Pazolo no he caído. Yo sí. No he ganado las fiestas. ¿No? No. No, es que cuando fui yo fue con Codeso. Gracias, Cedia, por seguirme.